Tenemos a continuación una entrevista especial con el señor Francisco Espinosa, presidente del club de Yo Corro en la depo. Pues, Francisco, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Y pues, claro, que con muchísimo gusto venimos a invitar al público, a todos sus escuchas y televidentes, a que nos inviten, los estamos invitando más bien a que participen, a que se inscriban con nosotros en nuestro primer triatlón Yo Corro en la depo, que se va a llevar a cabo el día sábado 11 y domingo 12 de junio en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. El club Yo Corro en la depo, ¿qué tiempo de fundación tiene? Tenemos dos años y vamos para el tercer año. Tenemos dos años y fracción ya... Y ya han organizado eventos importantes, ¿no? Hemos organizado ya dos veces carreras de 10 kilómetros, un medio maratón. El año pasado incursionamos en la parte del triatlón también. Vimos un entrenamiento, organizamos un entrenamiento de triatlón y este va a ser nuestro primer triatlón ya de manera oficial. El cupo es para 160 competidores que están divididos en varias categorías. Hay categoría de infantil que abarca de 8 a 11 años, una primera categoría, y una segunda de adolescentes de 12 a 15 años. Ellos van a competir, como ustedes saben, el triatlón es un evento que participan atletas que deben de dominar tres disciplinas, la natación, el ciclismo y la carrera, a pie prácticamente. Los niños de 8 a 11 años van a nadar 150 metros, después le van a dar dos vueltas al velódromo de la deportiva en bicicleta y una vuelta en carrera. Los niños de 12 a 15 años, los adolescentes, van a nadar 300 metros en natación, cinco vueltas en ciclismo y dos vueltas en carrera. Y los adultos vamos a participar en una modalidad que se llama sprint, triatlón sprint, que abarca 750 metros nadando, 10 vueltas al velódromo de la deportiva en ciclismo y por último tres vueltas a la deportiva en carrera, que es un equivalente, le digo, al triatlón sprint. Va a haber dos modalidades en la categoría de adultos, que es individual, que es categoría libre y en relevos. En este caso pueden ser equipos de dos o de tres personas que pueden hacer o una o dos de las disciplinas en este caso. Se toma en cuenta la ciudad deportiva, me imagino, por el tema céntrico y también porque ahí prácticamente se puede desarrollar cualquier actividad, ¿no? Así es, aunque te confieso una cosa, realmente el lugar idóneo para poder hacer un triatlón ya de manera profesional, oficial, avalado por las autoridades de la Federación Mexicana de Triatlón tendría que ser no precisamente en una alberca, ¿sí? ¿Por qué? Por la gran cantidad de personas que van a asistir. Por eso nuestro triatlón tiene un cupo limitado, solamente para 100 adultos y para 50 niños y 10 equipos de relevo. ¿Por qué? Porque la capacidad de la alberca de la deportiva, pues es muy limitada y no podemos meter más gente que pueda implicar algún problema de seguridad para nuestros competidores. Los lugares que generalmente se utilizan para un triatlón son, pues, cuerpos de agua más grandes, puede ser el mar, puede ser una laguna. Más sin embargo, bueno, como bien comentas tú, tratamos de hacer ahorita en este caso un programa piloto que puede escalar un poquito más, después con un poquito más de experiencia podemos llevarlo a un sitio que tenga las mejores condiciones, sobre todo para la natación. En cuestión de carrera y en bicicleta, estamos perfectamente bien ahí en la ciudad deportiva. El velódromo cumple con todas las expectativas, tanto para ciclismo como para carrera. El Club Yo Corro en la Depo, ¿cuántos integrantes tiene? Tenemos 100 socios, así es, y tenemos alrededor de 3 mil seguidores en Facebook. Es un club que se ha caracterizado por su espíritu, por su solidaridad y por organizar eventos. No somos organizadores de carreras en general, no lo hacemos con fines de lucro. Todas las carreras que nosotros o eventos que nosotros organizamos tienen una causa social y la intención es ayudar a los más necesitados y, por otro lado, impulsar el deporte, principalmente no a los deportistas de alto rendimiento, sino al deportista común y corriente de la calle, que dice, oiga, pues tengo ganas de entrarle, quiero saber qué cosa es el triatlón. Pues esta es una muy buena oportunidad que tienen nuestros queridos deportistas tabasqueños para poder incursionar en un triatlón con menos presión que un triatlón oficial que pueda costar, obviamente, mucho más caro de lo que cuesta el de nosotros, pero pues que tiene una exigencia mucho mayor. Aquellos que se quieran inscribir, me imagino ya hay un paquete, un kit para los participantes, ¿no? Así es, el centro de inscripción único es la tienda Runner Shop Villahermosa, que está en Plaza Mallorca, ya las inscripciones para relevos ya están agotadas, ya nada más nos quedan alrededor de unas 30 lugares para infantiles y alrededor de unos 35, 40 para categoría libre. Desde que lo lanzaron, llamó mucho la atención. Así es, y los costos andan en 400 pesos para los infantiles y 600 pesos para los de categoría libre. Son las únicas categorías que ahorita nos vienen quedando y el kit consta de una medalla que se les va a dar a todos los competidores que terminen la prueba. Perfecto. Va a haber trofeos para los tres primeros lugares de cada categoría y el primer lugar de relevos y una playera conmemorativa del evento que también se les va a dar junto con su gorro de natación que también va de cortesía en el momento de que vayan a recoger su kit. Cuando yo le preguntaba acerca de cuántos integrantes tiene el club, prácticamente si me dices 100, es decir, hay una logística asegurada por completo. Completamente. Fíjense que de alguna manera nuestra misión dentro del club es que los eventos o las carreras que nosotros organizamos generalmente nosotros no participamos en ellas. Si no, realmente somos los anfitriones y nosotros participamos activamente, pero no compitiendo, sino más bien en la organización. O sea, lo que estás comentando tú de que la logística está asegurada completamente. Tenemos, el club está perfectamente dividido en comisiones y cada comisión de alguna manera tiene una responsabilidad que cubrir en cualquiera de nuestros eventos. Seguridad, hidratación, premiación, inscripciones, salida y meta, todo lo tenemos perfectamente calculado para que nuestros competidores pasen una experiencia muy agradable. Además de que hacen deporte, se diviertan, porque lo principal en este caso de nuestros eventos es fomentar la unidad de grupo, fomentar el gusto por el deporte, fomentar la solidaridad y pues tratar de que la pasen bien, ¿no? Francisco Javier Espinosa, hay una página de internet para aquellos que quieran tener más detalles y sobre todo también se muestran interesados en inscribirse y que se apuren porque si no se acaban los lugares. Efectivamente, todos los detalles los pueden encontrar en nuestra página del club que es www.yocorroenladepo.org.mx Ahí está plasmada la convocatoria, costos, inscripciones, premiaciones, el kit, la junta previa que es muy importante para el triatlón, es muy importante que asistan los inscritos a la junta previa porque ahí se dan los pormenores y los detalles específicos de cada deporte, en qué momento tienen que entrar, etcétera, etcétera. Pues yo le agradezco mucho su asistencia al programa, ¿algo más que quiera puntualizar? Pues solamente reiterar la invitación y ojalá y se apuren a inscribirse los que estén interesados porque realmente ya nos quedan muy pocos lugares y pues va a ser un evento que está garantizado su éxito en este caso. Primer triatlón organizado por Yocorro Enladepo, Francisco Espinosa, muchas gracias. Gracias a ti.